Patti, Patti Torres Royal Monkey empezó en diciembre del 2018, somos todavía jóvenes Es un emprendimiento familiar que surgió por el amor a las motocicletas Y pues estamos aquí tratando de presentar un concepto diferente Nosotros amamos todas las motocicletas Pero una de las cosas que queremos es que nosotros, ustedes, tengamos algo diferente para cuando robamos Cascos, chamarras, botas, guantes, todos con un estilo muy diferente Lo que pasa es que manejamos marcas exclusivas Muchos de los cascos que traemos son de origen francés, de origen inglés Entonces son marcas que no son tan comunes acá en México Para que te puedas diferenciar del resto de los riders Esta chamarra es un clásico americano La usaban en las películas, por ejemplo, de James Dean Estas son las botas que les platicaba de Humberto Luce Humberto Luce que es mexicano 100% Y que hace unas botas muy bonitas de una gran calidad Además de todo, súper cómodas Estas, como les comentaba, tienen la suela antiderrapante Traen los protectores en tobillos, los de 30 para protección contra impacto Y traen la punta reforzada Y esta en particular también trae aquí para lo que es los cambios para proteger la bota Se ven muy bonitas Este es un casco de fibra de carbono Por lo mismo son cascos muy ligeros Esta marca tiene tres modelos Que es el tres cuartos sin mica Este se puede decir que es el tres cuartos con la mica integrada Con tres posiciones Puedes tener la mica Esta viene con la mica clara Adicional como accesorios está la mica humo y la mica negra Este casco adicional en el interior Es piel de cordero antibacterial Es un color hermoso Adentro trae el logo de Wang Es un espacio suficiente para orejas Y además aquí te queda muy bien lo que es el intercomunicador Puedes meter los cables sin ningún problema La gente es muy apasionada de las motos Aquí como que siento que la gente de Monterrey Es apasionada en todo lo que hace En trabajo, en todo Y para las motos también Es una cultura de amistad De familia De reunirse, de estar juntos De cuidarnos unos con otros Porque siempre, como decimos Si salimos dos, regresamos dos Si salimos diez, regresamos diez La idea es estar siempre juntos Y cuidarnos en el camino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!